¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero un perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Y un nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na', na' de na' Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me... Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así